Ya, 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 ya. ¡Chicito! ¡Alo, alo, alo! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Aquí, aquí me toca. ¡Vamos a ver! ¡Job! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Toma, toma! ¡Hola! ¡La canción! ¿Quién quiere sacar, la canción?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, saca! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Ah, saca, saca! ¿Qué crees que es una rata, eh? Está bien. ¡El Pilopi! ¡Cabro, Felipe y Crisi, weón! ¿Qué la hace, basura? ¿Qué la hace, pobre? Felipe y Crisi, ¿só? ¿Qué la haces demasiado? ¿Qué la haces? ¡Chisi! ¡El papel! ¡Está arreglado! ¡Está arreglado! ¡Y Chisi! ¡Está 학í, nos amemos! ¡Aină está, ahí no está! ¡aha! ¡No my best! ¡Cabro! ¡Cuanté que es por megaman! ¡Por megaman, huevón! ¡Por megaman! ¡Puede! 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 ¡Dedícalo! ¡Dedícalo, weón! ¡Por megamá, weón! ¡Ya viene! ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede se baseste, weón! ¡Puede! ¡Puede! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Bien, weón! ¡Bien! ¡Bien, weón! ¡Bien! ¡Golquita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!